La perra cola corta con muchos lunares No es un dalmata ni un chocho, es un Jackie Russell Se mueve como una gacela, cancita como un ratón Muerde todas las camperas y también mi pantalón Cuando salgo a caminar y al abrir la puerta Pega un salto mortal, busca su correa Y se aparece un gran danés, un rolling stone Te hace frente de una vez, te protege a vos Dicen que son ratoneros, andan en las cuevas Micas duermen de ropero y entre mis piernas Una perra cola corta con muchos lunares Es muy dulce su mirada, se divierte con sus paredes ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!